Hola, mi nombre es Andrea Borbolla. Tomando un poco como inspiración el eclipse que acabamos de pasar el día de ayer, dentro de nuestro cuerpo también tenemos estas energías de sol y luna, y esta respiración balancea mucho ambas energías. Entonces vamos a usar nuestra mano derecha, vamos a flexionar el dedo índice y medio, y vamos a colocar el dedo pulgar sobre la fosa nasal derecha. La presión es suave, los hombros bien relajados. Voy a dejar mi mano izquierda sobre el muslo, nos va a quedar la fosa nasal izquierda destapada, y vamos a inhalar bien suave por la fosa izquierda. Tapamos con el anular y exhalamos por la derecha. Inhalamos por la derecha. Tapamos con el pulgar, exhalamos por izquierda. Tu entrecejo bien suave. Inhala. Profundo, exhala derecha. Inhala derecha. Exhala izquierda. Mantente alternando a tu ritmo. Profundo y suave. Solévare. Tiempo penetramos en un ritmo. Enhala derecha. 業reen. Queda. Aplicado, exhala izquierda, girar interesada. Sí. Descansamos ambas manos en los muslos, observamos la calidad de nuestra mente, es una respiración que automáticamente nos coloca en un centro, en una sensación de mayor balance interno y que puedes hacer en cualquier momento. Muchísimas gracias, mi nombre es Andrea Borbolla, que tengas una linda tarde.